Así que estoy acá con Mei Yamaguchi, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti? Si no te importa, soy una luchadora de campeonato largo, voy a pelear en Singapur el 18 de mayo por un campeonato mundial y vas a ganar también, por supuesto, por supuesto Y ella está acá conmigo, para quienes no me conocen, yo soy Roger Veer, soy el director de Bitcoin.com y estamos orgullosos de patrocinar y esponsorearla a ella para esta pelea porque queremos darle a conocer al mundo entero lo grandiosa que ella es, lo atleta que es y ella le quiere dar a conocer al mundo entero lo magnífica que esta moneda es Bitcoin Cash Pero el día de hoy, a ella le parece que esto es nuevo Así que el día de hoy en nuestra oficina vamos a hacer que ella obtenga su primera billetera de Bitcoin Cash Así que si tienes tu teléfono a la mano Así que le voy a mostrar a ella como se hace y ustedes pueden ver al mismo tiempo Primero tienes que descargar la aplicación para poder empezar a usarla Entra a la tienda de aplicaciones y busca billetera de Bitcoin y una de las primeras billeteras que te van a aparecer va a ser la billetera de Bitcoin.com Así que seleccionas la billetera de Bitcoin.com, ahí está, instálala Se te va a demorar más descargando que usándola Una vez se te ha instalado, entonces ábrela Dale en el botón OK, Permitir Y ahora dale en el botón Recibir Que ahí te aparece en japonés Apuesto a que tu japonés, el japonés de ella es mucho mejor que mi japonés Porque el apellido de ella es japonés El inglés de ella es bastante bueno ¿A dónde vas y en dónde creciste? Yo nací en Japón y fui a una escuela en California Tu billetera se ha descargado, dale ahora en el botón de recibir Ahí en la parte de abajo Así que yo voy a escanear esa dirección, ese código de barras Ella no lo sabe todavía, pero ella va a tener un bono adicional por su pelea Así que le estamos enviando a ella mil dólares en Bitcoin Cash El costo de esa transacción es mucho menos que un centavo de dólar Muéstranos el teléfono, déjanos ver la pantalla Y literalmente la moneda fue de mi teléfono al teléfono de ella Ella no tuvo que dar el nombre de ella o el correo electrónico El número de impuestos, de tax No tuvo que entregar ninguna información en absoluto El dinero literalmente salió de mi teléfono y llegó al teléfono de ella Tan simple como eso y funciona en cualquier parte del mundo Sin importar si estamos acá en Tokio o en Singapur o en Nueva York o en California Así que creo que muchas personas que están viendo esto Ellos ya saben de Bitcoin o ya saben de artes marciales Pero ellos probablemente no saben acerca de esas dos cosas Así que vamos a ver si podemos construir un sitio web Y mirar si las personas pueden apostar para tu pelea con Bitcoin Cash Y vamos a poner un link para que las personas lo puedan ver Estoy seguro de que eso existirá en línea Así que ahí está Háblanos mucho más acerca de tu carrera ¿Cuántos años has estado entrenando? Bueno, primero empecé en el corte tradicional Y empecé en California ¿En qué parte de California? En Los Ángeles Y bueno, yo siempre quería ser como Jackie Chan Me encantan sus películas y siempre había querido hacer algo como lo que él hace Mis padres entonces me tomaron, me llevaron a una academia Cuando yo tenía como nueve años Regresé a Japón Y ahora pues yo soy una profesora Soy una entrenadora Y eres una peleadora profesional Sí, claro que sí Así que cuando yo estaba aprendiendo Uno de los instructores me enseñó Jiu Jitsu Así que bueno, me pareció bastante interesante En ese momento no estaba tan interesada al respecto Pero tal vez estaba interesada un poco Y esta arte marcial es pues fabulosa Comencé a levantarme y a acostarme en el piso Así que algo de artes marciales mixtas Sí, sí En ese momento yo no sabía acerca de artes marciales mixtas Conocidas como MMA por sus siglas en inglés O AMM por sus siglas en español Así que yo fui como Sí, eso creo tal vez Y es así como yo empecé artes marciales mixtas Y he estado peleando como por 10 años al día de hoy ¿Cuántos perfiles tienes? Oh, más o menos como 27 peleas Eso es muchísima experiencia Es increíble Sí, eso es solamente por artes marciales mixtas Yo también hice algo de boxeo Conocido en inglés como chute boxing Hice más o menos como 15 Es increíble Es increíble ¿Tienes alguna técnica favorita que prefieras? Me gusta algo llamado como chiste en la espalda Algo así como se hace un chiste en el cuarto Las mujeres somos bastante flexibles No importa que tan flexible eres Si te vas a aturar, atragantar Y aparte de ti misma ¿Quiénes más han sido tus peleadores favoritos? Definitivamente creo que es Jackie Chan Y para la gente que no sabe acerca de artes marciales mixtas ¿Qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Oh, bueno La pelea marcial Las artes marciales mixtas de mujeres Está creciendo bastante Porque creo que es algo que no se conocía mucho anteriormente Y es algo muy emocionante, excitante Tenemos muchos knockouts Al mismo tiempo, submisiones Puedes ver bastante técnica Es bastante emocionante Creo que es uno de los deportes más emocionantes que hay Creo que yo soy uno de los grandes fans Desde que UFC salió Viéndolos a todos Inclusive viendo los chicos O los hombres que son pequeños Y que tienen una buena pelea Y es fascinante ver como grande y fuerte Es bueno, pero también el uso de técnica Cuenta muchísimo, es muy importante Claro que sí, todo sigue evolucionando Y cada año se mejoran más Yo peleé por un campeonato Y ellos se enfocaban más en artes marciales duras Así como mencioné Vamos a poner un link, un enlace Para la gente que quiera apostar usando Bitcoin Cash Y si utilizas tu dirección de recibir Bitcoin Cash La puedes poner para que todo el mundo la conozca Y cualquier persona en cualquier parte del mundo Te puede hacer una donación directamente a tu dirección Mira, le das en recibir En este botón de nuevo Esta es la dirección Gracias y mucha suerte ¡Gracias!